¿Cómo se llama la chica? Mira, yo siempre he tenido curiosidad por eso de saber cómo la gente hipnotice y eso, pero yo siempre he pensado que eso no es una cosa seria. Ay, niña, ¿cómo vas a decir eso? Esto es una cosa tan seria como que cura trastornos mentales. Se puede utilizar para averiguar secretos de Estado. Fíjate, si la cosa es seria o para otras cosas. Sí, y ya tú has hipnotizado algo. Ay, no todavía, mi amiga, pero déjame decirte algo. La semana que viene me graduó y tengo que hipnotizar a alguien delante de un jurado. Ay, me imagino que debes estar súper nerviosa, ¿no? No, no, tú supieras que no, porque he estudiado, atendí muy bien las conferencias y creo que me lo sé tú. Ay, qué bueno. Ay, deseame suerte. Buenas, buenas por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mamá? Ay, ¿cómo estás? Ay, hecho tierra, la verdad. Ay, mi amiga, ¿tú me harías un favor? ¿Tú me traerías mis pantuflas y un vasito de agua? Sí, ¿cómo no, Pipo? Ay, Ramón. Ay, bueno, ¿y tú qué, Amanda? Cuéntame, ¿ya terminaste el curso ese que estabas haciendo por las noches? No, Ramón, la semana que viene. Ay, cuéntame, bueno, me alegro, ¿sabes? Porque una mujer como tú no debería estar saliendo sola de noche por ahí, porque las mujeres que salen de noche tienen que salir con su marido. Y si no van a salir con su marido, ¿qué se queda en el aire? Ay, Ramón, qué machita eres. Así tiene que ser. Mira, mira, Pipo. Ay, gracias, mi amor. Ay, qué... Aquí, mi vida. Ponle las pantuflas del agua. Ay, qué horror, Dios mío. Gracias, mi amor. Y el agüita. Ay, bueno, ¿quieres que te cuente cómo yo hago? Sí, claro. Como me explicaron en el curso, mira. Yo ando siempre con mi linternita. Por cierto, ¿a ti no se te ocurra meterte en un curso de esos de noche? No, chicos, es que ella me estaba contando lo de la hipnosis y estoy muy interesada. La hice con una pastillita y ya seguro. Ay. Oye, ¿ya hiciste la comida? No va a haber comida aquí. Sí, después que ella me cuente, primero que me cuente. Ah, pero qué tal. Mira, me enseñaron en las clases. Tengo que tener una linterna prendida. Entonces la dirijo hacia el péndulo. Cojo el péndulo y cuento cinco, cuatro, tres, dos, uno y ya. Listo. Se supone que eso debe funcionar. Ay, tan fácil, tan fácil. Tú te imaginas que yo le dijera, Ramón, así tan fácil. Y no dice, le digo, Ramón, tienes que barrer la casa. Ay, chica. Ay, amor mío, ahora mismo voy a limpiar la casa. Ay, ay, mírale a tu esposa. Voy a limpiar la casa. Ay, qué bromeo. Qué bromeo. Qué bromeo. Está chivando. Ahora que le diga, Ramón, tienes que lavar la ropa. Ay, qué bromeo. Ahora mismo voy a lavar la ropa. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Eso lo hace para pontificarte a ti. No, 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 no. Janely, creo que lo hipnoticé. No. Sí. Ay, no, no, no. Janely, tú verás, no, yo lo solo... ¿Sí? Ay, lo hipnoticé. Ay, Dios mío. Espera, espera, espera. Ramón, camina para allá. Camina para allá. Ay, Dios mío, camina para allá. Ramón. Ay, a mí me parece que... Mírate para acá. Ramón, tira la escoba. Ay, Dios. Ay. Ay, no funciona. Ramón, ponte cuatro patas. Ay. Ramón, saca la cabeza. Ay, Dios mío. Ramón, haz como un perrito. Ladra, ladra. No, no, no. Ay, no seas así, chica. No le hagas eso. Ramón, levanta las paticas. Levanta las paticas adelante. Ay, Ramón, ahora... Ay, está analizado. Funcionó, funcionó. Ramón, ala, di. Mi mamá es una vieja bruja. Ay, no, chica. Mi mamá es una vieja bruja. Ay, no lo digo. Ay, qué bueno. Janely, Janely, vamos a terminar el jugador. No me gusta esto que pase. No, sí, sí, sí. Yo siempre lo he querido decir, pero... Yo siempre he querido que él lo diga, pero nunca lo ha dicho. Así que estoy feliz. Dale, vamos a seguir. Párate, 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 que esto tiene que funcionar. Párate. Párate, párate, camina. Janely, por favor. Camina, que te voy a hacer un cuestionario. No, no, Janely, mejor no. Es muy importante. Janely, que estas cosas pueden terminar mal. Ramón, tú siempre has sido fiel. ¿Para qué me metí en eso? Sí. Ay, siempre me has sido fiel. Ay, qué lindo. ¿Y por qué tú siempre me has sido fiel, Ramón? Porque estoy muy enamorado. ¿Ves? Ay, qué lindo. Párate, Ramón. Ay, qué lindo. Usted está enamorado de mí. Ay, qué lindo. Qué lindo. ¿Estás enamorado de mí? No. No. Ay, yo creo que ya. No, no, camina, Ramón. Camina. ¿Y de quién estás enamorado, Ramón? De tu amiga Amanda. Ay, no, no, eso es mentira, Ramón. ¿Cómo? ¿No te he enamorado de ti? No, 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 es mentira. Yo que te he dado toda mi vida, que te he dado todo mi esfuerzo, que he vivido por ti, tu mamá, con eso. Ay, Ramón, mira, ¿sabes lo que deberías hacer? Ramón, ¿qué? Tirarte por la azotera. Dale, tírate por la azotera. Sí, mi amor, me tiro por la azotera. Ramón, no te tires por la azotera. Sí, que se tire, que se tire por la azotera, porque siempre me he abandonado y nunca me has querido, Ramón. Ay, Dios mío, ¿qué has hecho? Te tiro por la azotera. No, no, quédate ahí, Ramón, quédate ahí. Ay, Amanda, Amanda, mira, no te pongas así, eso a lo mejor no funcionó. No, que funcionó, mira, y me toque, y me toque, y me toque. Concéntrate, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ay, funciona, ay, qué horror. Amanda, ¿te sientes mejor? Sí. Sí, ¿estás bien? Sí. Pues no, te duele mucho la cabeza. Ya. Ay, me duele mucho la cabeza. Ay, soy una fija. Me voy a acostar al cuarto. Acuéstate. Me duele mucho la cabeza. Acuéstate, Amanda. Ay, a ver, sí, ven, ven hacia mí. Qué lejos de esta azotea. Ven, ven, corre, ven. Siéntate al lado mío. Dime que me vas a invitar a comer a un restaurante romántico. Dime que vas a comprar una botella de champán para ti y para mí. Dime que sí, amor. Claro que sí, te voy a llevar a comer a un restaurante, voy a comprar una botella de champán y te voy a decir que sí, mi amor. Ay, qué bien funciona esto. Vámonos. ¿Estás enamorado de mí? Sí, mucho. Pues vámonos al restaurante para que me cuentes tus sueños. 5, 4, 3, 2, 1.